Hola, ¿cómo estás? Mi, 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 la, 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 la ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi, mi, la, 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 la A veces llega la lluvia Arranca las heridas A veces solo una gota Puede vencer la seguida ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si muere una pena Se huida ¿Y para qué? ¿Para qué? Si así hace la vida Hay que vivirla ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si muere una pena Se huida Voy a escuchar el silencio ¿Para qué? Voy a escuchar el silencio Voy a escuchar el silencio Empieza a escuchar el silencio Voy a escuchar el silencio Y siempre para la liga En el silencio ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!